Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy María y trato temas en relación a la premenopausia. Para el video de hoy les voy a comentar a todas las señoras que están un poquito confundidas cuáles son los síntomas que podemos sentir cuando iniciamos la premenopausia. Pero esa premenopausia natural que se da a partir incluso de los 39-40 años. De camino hacia la menopausia. Listo, empezamos con ellos. Ok, durante la premenopausia es muy común sentir porque hay síntomas que nos dan a casi todas como son los bochornos, dolores de cabeza, insomnio, dolores de articulaciones. Podemos andar incluso hasta más como que nos andamos enojando con todo el mundo o como que todo el mundo nos cae mal. O al revés, como que nos ponemos a llorar, como que si nos vuelven a ver nos ponemos a llorar, nos afectan más las cosas, podemos tener baja la líbido, resequedad vaginal. Todos esos síntomas son propios de la premenopausia y no es una enfermedad. Es que hay gente que también dice, ay no estoy enferma. O hay gente que dice, me duele el oído, me duele una pestaña, ¿será síntoma de la premenopausia? No, eso no es síntoma de la premenopausia, el dolor de oído, el dolor de pestaña. Por eso yo les he comentado a ustedes en mis videos pasados la importancia de mantenernos con una excelente alimentación y haciendo ejercicio que es tan importante, dejar hábitos como el cigarro o el tomar de más, son beneficiosos para llegar a la menopausia que se nos puede dar a los 49, a los 50 años de una forma mucho más saludable porque los problemas de la menopausia son otros que en otro video se los voy a comentar. Y les recuerdo que la menopausia inicia en el momento después de su última menstruación, cuentan 12 meses y ese día al cumplir los 12, ese día ya es la menopausia. Ese día las hormonas, los óvulos cerraron por vacaciones, se fueron y nunca más volvieron. Antes de eso, todo lo que sintamos es la premenopausia y hay que tener cuidado con aquellas menstruaciones que también son normales, que nos viene dos meses sí y al tercer mes nos dura 48 días en llegar y al cuarto mes nos vino a los seis días todo eso normal. Y por ende ahí también se pueden quedar embarazadas. Por eso es que hay mucho niño-nieto, como lo llaman, porque la sorpresa fue que, ah no, ya no me venía la menstruación y pum, a los 48 días les llegó y pum, no contaron bien y quedaron embarazadas. Entonces recordemos que esto no es una enfermedad, son simples síntomas que sentimos antes de llegar a la menopausia. Es muy importante, les vuelvo a recordar, mantenernos súper bien alimentadas, hacer ejercicio, mantenernos saludables y ojalá contar con el apoyo de nuestra familia, para que nos entiendan y para que no nos digan, ay es que ya andas menopáusica. Pero no, 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 que es eso, por favor, no. O sea, reconozcamos los síntomas, hay cosas que podemos tomar, yo les he mencionado a ustedes mucho la maca roja, les he mencionado el té de salvia para los bochonos, para los calores, así como la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E. Entonces, mis queridas plenipáusicas, coméntenme si alguna siente o tiene algún síntoma de estos, a ver, tal vez entre todas nos podemos ir ayudando. Les recuerdo suscribirse en el botoncito de ahí abajo, color rojo, para otro videíto más, darle dedito arriba a la que les gustó, aquí ustedes saben que yo no soy doctora, ni mucho menos, se trata también de que yo les explico a ustedes un poquito de cosas de lo que me va pasando a mí y cómo lo voy viviendo y también pasar un ratito, pues, diferente. Las quiero mucho, muchísimas gracias por verme, chao, pura vida, chao.